todo listo perfecto bienvenidos todos a un nuevo vídeo esta vez de planta versus zombies 2 el día de hoy como ya vieron ya nos terminamos antiguo egipto miares y piratas salvaje oeste y el día de hoy nos toca cuevas congeladas si ya estamos haciendo una isla una isla a la vez poco a poco porque si no de frente me iría a futuro lejano y me recogería todas las plantas de futuro lejano que algunas son poderosas pero bueno vamos a ir en orden poco a poco y consiguiendo las plantas en el orden cronológico en que nos dan las islas porque antes era así yo antes he jugado plantas versus zombies y antes era así teníamos que jugarte una para pasarte la otra y la otra tienes que hacer en ese orden ahora te puedes abrir en cualquier orden pero hay que pero bueno somos unos hombres sencillos queremos seguir en la cronología de cómo fue planta versus zombies 2 desde un principio así que continuaremos de isla en isla empezamos con esta bueno continuamos con esta mejor dicho juegas congeladas aquí vamos y todo nos vamos a ver si vamos a recordalo en el momento no quiero revisar algo tres cuatro cinco seis siete ocho uno 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 dos uno 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 dos tres dos dos diez niveles en cada vídeo va ok Correcto, venga Brrrr, esto está más frío que un oso polar Con bienes en el lado Sí, parece que hemos llegado a las cuevas congeladas Viajamos tan atrás en la historia Que llegamos a la prehistoria Por supuesto que es un momento histórico Sorry Dave Pero lo más importante Mis sensores indican que hay una banquiza en el patio Los ratos sugieren que bloqueará tanto a plantas como a zombies Aunque mi predicción es que los zombies hambrientos Llegarán a sortearlo No te preocupes, plantaremos con astucia Y dejaremos helados a esos zombies Ok Híjole pues Lo que recuerdo es que cuando tú le metías Esto de lechuga iceberg No los congelabas Y luego simplemente Les hacías más lentos Pero no los congelabas de por sí O eso es lo que yo recuerdo En fin La estrategia de siempre Doble línea de bok choy Y listo No sé qué poner No sé qué poner Me complico mucho la vida Siendo la respuesta tan fácil Así es chicos y chicas La respuesta era nada más ni nada menos que Electricidad Así es Nada más ni nada menos que electricidad Era muy simple la respuesta Y no, no se tenía que plagiar Simplemente era fácil la respuesta La respuesta era electricidad Y se preguntarán ¿Por qué estoy plantando las líneas así? Porque ahora puedo plantar esto acá Y Voy a ocupar A tres líneas al mismo tiempo Correcto Entonces ahora puedo hacer esto Soy todo un maldito genio Más genio que maldito Por supuesto Ok, vamos bien Sí, señores y señoras Planta nueva École Papá caliente Plántala en un bloque de hielo Y fundala No mires, pero esas plantas Estropearon el hielo Son los vientos gélidos de esta época Inmovilizaron a las plantas Sugiero que las llamemos A papá caliente Puede fundir esos bloques de hielo Esa idea me parece cálidamente estupenda Vamos a llevar puro boca de dragón Para calentar el asunto Para calentar el asunto Para calentar el asunto Para calentar el asunto Híjole, pues la misma estrategia de antes Oye ¡Gracias! Ok, 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 creo que sí tenemos Ok, 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 ok Ok, 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 ok ¡Gracias! 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 ¡Victoria para victoria! ¡Gracias! Y lo digo sin ánimo de ofender ¡Hey! ¡Venga pues! ¡Gracias! 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 Ok, vamos bien Ok, vamos bien Ok, pobre tortura Ok, pobre tortura ¡Gracias! 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 F pues, F ¡Gracias! victoria oh si las abuelas de hielo y congela va a cerrarle una gran molestia oh vaya pero bueno que un buen pincho roca puede seleccionar y 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 Victoria para Victoria venga y y y y y y y este sitio me está empezando a dar escalofríos además tengo los pies congelados es hora de entrar en calor recomiendo lanzachiles para trabajo lanzachiles picantes a los zombies y también da calor a las plantas que tiene cerca tengamos un lanzachiles un montón son perfectos para la ocasión y 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 victoria para victoria y 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 Ok, esta vez no usaré virasol Aunque me encanta usar virasol Pero bueno, que lo haremos Ok, vamos a utilizar otra estrategia Olvídenlo Me encanta usar virasol Vamos a utilizar otra estrategia Vamos a utilizar otra estrategia Ok, vamos bien Vamos a utilizar otra estrategia Vamos a utilizar otra estrategia Vamos a utilizar otra estrategia Lo que pasa es que esta estrategia ya lo congela demasiado Victoria para victoria Victoria para victoria Hey, esto no ha terminado por hacer Oh, quizás sí Venga, planta nueva Épale, pa' la colección Lanza chiles Lanza chiles en llamas a los zombies Y da calor a las plantas cercanas Floral a las plantas cercanas La precio es un par de las plantas cercanas Ah, no está tan através Todo lo que pasa es que es un par de las plantas Ya que es una planta O que pasa es que es una planta Y aquí es una planta Ya que es una planta Ok, el enfriamiento global es el mismo peor. Necesitamos una ola de calor. Estoy de acuerdo. Ten en cuenta que he reemplazado las bolas de nieve por bolas de fuego. El potenciador la se llama funde del hielo y también daña a los hombres. Genial, ¿sabes? Dicen que la venganza se sirve en un plato frío. Pero yo digo que está mejor caliente. Caliente de verdad. Además, extra picante. Y con una guardición de tacos. Ok, ya tenemos la... 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 la cosa caliente. ¿Dónde mi chiste está? Ah, acá está. Ok, eh... bueno. Ah, ya. Ya. Tengo una empleada. Ya tengo mi plan efectuado en mi cabeza. Híjole, pues. Híjole, pues. Lo que sale. Ah, no, espérate. Ya sé que me faltó. Ya sé que me faltó. Ya sé que me faltó. Ahora sí, pues, papá. Ah, ya sé que me faltó. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos bien. Ok, vamos bien. Ok, vamos bien. Ok, vamos bien. Perfecto. Son muy buenos creando planes. Soy demasiado buenos creando planes. Son muy buenos creando planes. Ok, 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 ok. Ok. Ok, 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 ok. Creo que hice un buen cálculo. Sí, creo que hice un defecto caite. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Hijo de él, está potente Hijo de él, está potente Ok Ok Jijis Puntos Otros puntos Correcto La estrategia de siempre supongo Sí, la estrategia de siempre Híjole pues A ver Hijo de él 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 Adiós Hijo de él 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 ¡Victoria! ¡Híjole! ¡Vamos al siguiente nivel! Estos zombies son camionarios son duros de mullera, son incapaces de aceptar un nuevo sin cerebro como respuesta, zombies de todos los cráneos de los zombies de anerdale son un 33,2% más duros que los de otros zombies, pero luego que despleguemos a guarda selva, esconde un secreto bajo sus hojas, si te refieres a su maniobra, deja a los muertos, ¿sabes lo que enviaron a esos zombies en su casa? Creo que ya dejó de decirle un secreto, ¿verdad, tesoro Dave? Ok, continuemos. ¡Vamos! 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 Ok, ese congelador va a causar algunas estragas Ok, ese congelador va a causar algunas estragas Y bueno chicos, con este nivel dejaremos el video Hasta aquí nomás por el día de hoy Espero que les haya gustado el video Si fue así, no olviden dejar un buen pedazo de like Suscríbanse si no están suscritos Activen la campanita para que si Youtube les notifica cada vez que yo hago un nuevo video Porque si no activan la campanita, Youtube nunca les avisará cada vez que yo hago un nuevo video o un nuevo directo Sin nada más que decir, soy Kieronzan y nos vemos hasta la próxima Sayonara